¿Qué tal estáis? Soy Mule y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estamos aquí ya en el jueguito, ¿vale? Estaba preparando la alineación, subiendo los jugadores, la moral y la táctica y el compañerismo y todas estas mierdas. Y vamos a partidito frente a Leibar. Frente a Leibar. ¿Cómo va Leibar? La clasificación... Va por la parte baja... ¿Dónde está? Está de 17, pero ya me puse en complicaciones el Cadez, así que no hay que confiarse. Hacemos alguna rotación. Ya he dicho que en Liga no quería quitar a Asensio. Pero bueno, ni Asensio ni Omar. Vamos a jugar con lo que tenemos. Iván Debeck, David Martínez, Díaz... Parece que son los próximos cambios que en principio haré. Y a ver qué pasa. Subimos ahí bastante bien... ¡Ey! No sé qué pasa hoy. Esto, la popularidad Tejero. Es su mejor jugador lateral derecho. Le hemos vendido nosotros a Renato Tapia, que sigue ahí en 72. Y su portero es bastante malo. A ver si no nos la lía Puertas y Expósito. Jugamos con bastante ataque. Perdonad porque se me puso un anuncio. Y nada, vamos a darle a jugar el partidito y a ver si logramos que no se nos líe el partidito. Vamos a quitar la musiquita y a ver si nos ponemos líderes en solitario. A ver si nos beneficia que el Madrid pierda. Asensio, Asensio. A ver, 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 a ver. Asensio no ha parado de marear el balón. ¡Y! ¡Oh! Falla Van de Beck. Tira el palo. Van de Beck, Van de Beck, Van de Beck, Van de Beck. Me cago en la mar. Pudo haber sido el primer gol en el minuto 10. Va ganando el Barcelona al Oza Zunica. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa, chavales. Joder, bastante canchados mis jugadores, eh. Ya tengo un par de ellos bastante cansadetes. Me preocupa eso. No, no, no. Van de Beck, quítala. Vale. A ver. Asensio. Asensio para Omar. Perfecto para Omar. Creo que ese es Omar. Omarcito. ¡Gol de Omar! El killer con asistencia de Asensio. Perfecta combinación, chavales. No han hecho ni un tiro, eh. Minuto 26. Nosotros 7 tiros. Ellos 0. Bastante positivo en este punto. Tengo que hacer algún cambio, si puedo, en el centro del cambio de cara a las siguientes jornadas. Por ahora no vamos a jugar en 3 semanas, creo. Nos favorece eso un poquito. Me ha tocado la Real Sociedad. No, tío. Puertas, puertas, puertas. Gol de puertas. Golazo de puertas. Me ha tocado la Real Sociedad en Copa. Que creo que no se vio en vídeo. Porque lo hice ayer por la noche. Lo de darle a seguir. Y no lo sé. Van de Beek. Va a tirar Van de Beek. Tenemos una opción de tiro libre. Vamos a ver. Se prepara. Acaricia el balón. Le da... Y se va afuera. Cago en la mar salada. Cago en la mar salada. No me fastidies. Minuto 71. Solo han hecho un tiro, eh. Y me la han liado. Nos vamos al descanso. Con empate en el marcador. Me preocupa un poco la salud de mis jugadores, eh. Mirar Van de Beek. Mirar David Martínez. Vamos a meter a... A Rodríguez. Creo yo que voy a meter a Rodríguez por Van de Beek. Es un sacrificio que tenemos que hacer. Vamos a poner a Fabián Ruiz en el centro. Me da a mí que sí. Que va a ser lo más prudente. De cara a... Al resto de jornadas. Y el resto de partidos. No está jugando de todo bien. Está muy cansado. David Martínez también. Asensio también. Pero bueno, chicos. Es lo que hay. Han hecho dos tiros, tío. Y me están poniendo en complicaciones otra vez. No me lo puedo creer. Vamos, Asensio. Vamos, Asensio. Quítasela, por favor. No, no, no. Uf. Bien, Villarejo. Bien, Villarejo. Vamos ahí, equipo. A ver. Es que... Están atacando ellos mucho, tío. Están atacando ellos. Demasiado, me parece a mí. Tiro libre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Que me gana Leibar. ¿Por qué me ganan los de abajo? Y gano al Atlético de Madrid. Dos partidos, tío. Es que... No me lo puedo creer. Vamos a quitar a Asensio. Vamos a meter a Omar atrás. Holland. Y... Y a David Martínez meto a Odental. Debería quitar a... A Díaz, pero... Tengo que ir con todo. Vamos a darle instrucciones. Fabián Ruiz tirando. Pues que las tires Rodríguez. Ya te lo digo. Eh... Capitán... 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 Pues Capitán... 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 Pues... Villarejo. Lanzador de penaltis, pues... Rubio Omar. Mentalidad ofensiva. Vamos a jugar con todo. Vamos a tratar de liársela ahí. Va a tirar ahí una faltita. No sé quién. Ah, no. Es el cambio. Ya lo puedo pasar. Vamos. Rafa Martínez centra el balón. Puede... No, puede ser. Nos cae a nosotros. Omar. Le cae a Omar. A ver, Rafa Martínez. Rafa Martínez para Rodríguez. Rodríguez la puede pasar a Fabián. La pasa a Fabián. Se va, se va, se va. ¡Y gol de Fabián! Minuto 67. Minuto 67. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Recuperamos ese puntito. A ver. Tiro libre. ¿Por qué Omar? ¿Le he puesto Omar a tirar? ¿La centra? Nah, esto se va... Se queda en nada, yo creo. Les cae a ellos. Expósito. No. Contraataque no. Dime que no. Le cae a Díaz. Díaz no la pierdas. Vale. Fran Rubio está jugando como el ojal, eh. No me lo puedo creer que esté jugando tan, tan mal. Tejero. Pozo. Tejero. Martínez. Vale. Rodríguez. Pasa el balón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Omar a larguero, tío! Tenemos otra opción. O Dental la puede coger. Vamos, Martín. Centra la centro. Un buen centro. Vamos. No sé por qué Omar está jugando tan mal. No le he cambiado, ¿no? No, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. 94. Nos vamos con un empate frente al Eibar, tío. Cadiz y Eibar me la lían. Me cago en la mar salada. Qué mal este resultado. Bueno, al menos logramos un punto. No es lo que más necesitamos. Pero, oye. No dejamos de ganar. No dejamos de ganar puntos, me refiero. A ver el Real Madrid qué hace. Gana el Betis. Gana el Atlético de Madrid. La Real Sociedad gana. Gana el Valencia. El Real Madrid contra el Valladolid gana. Se queda líder en solitario. ¡Oh! Qué complicaciones, ¿eh? Qué complicaciones. Vamos a ver qué mensajitos tenemos. Odental quiere jugar. No puedo garantizarte. Ya te lo he dicho. Moreno. No vas a jugar una mierda. Está en 85 ya, Julián. No vas a jugar una mierda. A ver qué mensajito tenemos. Odriozola enfurecido por no haber cumplido su promesa. Que sí, que sí, que sí, que sí, amigo. Vamos a ver. Vamos a ver. Entrenamos. Punto número uno. La recuperación de salud. A ver qué pasa. Les voy a volver a dar a entrenar. Holland sube a 88. Ojito con Holland. Ojito con Holland. Villarejo. Qué rápido Villarejo. Otra vez, tío. No he metido monedas. Tengo ahí moneditas para darle. Víctor Isaac. Carlos Martín. Bueno. Voy a ver el vídeo. Ahora vuelvo. Ya estamos por aquí, chavales. Gastaré las moneditas. Para ver si Villarejo sube. Villarejo parece que va a subir. Parece que va a subir con estas moneditas. Parece. Parece, 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 parece. Ahora estamos en las moneditas. Bastante bien. Bastante positivo. Y a ver Villarejo si se pone en 94. Efectivamente Villarejo se pone en 94. Chicos, esto es espectacular. Vaya porterazo que tenemos. Del que disponemos. Y no sé si hay alguno más que ha subido. Vergantiño os parece que está ahí cerca. Víctor Isaac también. Que va a empatar. Bueno, no. Está en 75. A ver. Guerrero puede que próximamente. Fran Rubio. Odental está tirito de piedra de subir. Me hace gracia que en este juego tampoco el poner en los jugadores tampoco garantiza el que vayan a progresar. Es una mierda eso. En verdad. Es una mierda. Suben de tal solo en los entrenamientos. Si juegan también deberían de... Eso, pero... Uh. Morillas. Morillas. Central Destructor. Vamos a responder. Y lo vamos a poner rumbo para Valencia. No necesito el dinero, pero me da igual entre uno y otro. Sevilla ha modificado la oferta de traspaso 135 millones. Vale, que sí, que tengo buenos delanteros. Pero que Omar, esta temporada va a ser que no te vas. Estaría encantado de hablar con el Sevilla, pero serás traidor. Traidor. Vale, vamos a continuar. Vamos a dejarnos de tonterías. A ver. Morillas. Ficha portal. Por el Sevilla, al final. ¿Le di al Sevilla o le di al Valencia? No sé ya ni lo que hago, tío. Pues... No sé. Contra el Villarreal nos toca, eh. Duro partido. Mierda, igual podía haber entrenado. Bueno. Lo descubriremos ahora. Barre Nechea. Lateral ofensivo derecho. Ofrece 102 millones el PSG. 154, anda. Vete por ahí. Real Madrid, vete por ahí. No te quiero. No te quiero ver delante Real Madrid, que te doy un collejón. Te doy un collejón. Anda, quítate. Quítate en medio. Vamos a ver el entrenamiento. Supongo que no, porque entrené después del partido. Me faltan cuatro días. Cuatro días. Es que venga ya, loco. Jugamos ahora partido. Vista previa. No está ni Campillo ni Haaland todavía. El Villarreal es un duro rival. A ver, podría poner tal y tal, pero yo creo que juegue Asensio. Quiero que juegue Asensio. Estamos con todos bastante bien. Villarejo ahí coge un poquito, pero fijaros qué defensa, ¿eh? Qué defensa, Iván de Beck. Legendarios todos, tío. Legendarios. Omar también. Me falta David Martínez, Ruiz y Haaland y Rubio en nada. Ya están también ahí. Armer también estará a puntito. Si cambio a David Martínez por Campillo, pues tenemos uno más. Y serían ya ocho jugadores los que tenemos legendarios. Como digo yo, por encima de noventa. Es que no sé ni la media de jugadores que tengo ahora mismo. Se me quita la musiquita. Nos viene bien para ya empezar el partidito. Es que mirad la popularidad de todos. Es que es brutal. Es brutal este equipo. Tienen a Jovic. Esperemos que Jovic no nos la lie. Y tienen a Sensi también, que se lo acabamos de vender. Juegan titulares. Fran Beltrán también, es verdad. Fran Beltrán. Tienen mucha gente nuestra. Y vamos a ver. Van de Beck, tiro libre. A ver qué pasa. Tienen a Ceballos también. Tienen medio equipo nuestro, el Villarreal. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, Marcito! Mete el primer gol en el minuto ocho. Nos ponemos por encima en el marcador. Vale, vale, vale. Empieza bien. Se nota cuando están descansados, tío. Se nota cuando están descansados. El Barcelona está jugando contra el Valladolid. Por ahora sigue 0-0, minuto 15. Y Fran Rubio ya tiene amarilla, tío. Es muy agresivo este chaval, me parece a mí, eh. Porque, joder, jugando mal en el partido anterior. Y amarillita en dos partidos. Ya lleva un par de amarillitas, eh. Tiene 10 tiros frente a 5. Más posesión para nosotros. No, no... Uf, Fran Beltrán, Ceballos. Tienen muchos jugadores exceltistas. En principio tengo una plantilla superior. Pero, ojito, eh. Cucurella, no me fastidies. Campaña, gol de campaña. Tío, estoy gafado. ¿Qué me pasa? O sea, me remontan todos los partidos. Tengo un plantillón. Y aún así es que no logramos que fluya del todo de ganar 10 partidos seguidos. Como nos pasó en la primera temporada. Asensio. Asensio. Nah, descanso. Nos vamos al descanso, chicos. El Villarreal nos pone en duras complicaciones. Y a ver qué pasa. Díaz está jugando algo mal. Ya en el partido anterior ya coge un poquito. Y a ver qué pasa. Asensio la pasa para atrás para Van de Beek. Van de Beek abre el balón para Rafa Martínez. Rafa Martínez para Omar. Omar para Van de Beek. Como la mueven. Quiere tirar Asensio. Pero nada, eso es nada. Martín la pasa atrás para Barrenetzea. Barrenetzea para Díaz. No. Quitan a Ceballos. Meten a Niño. No sé quién es Niño. Pero bueno. Minuto 64. Vamos a hacer un cambio. Vamos a quitar a Rubio. Vamos a meter a Hollam. A ver qué pasa ahí. Y vamos a meter a Martín en el lateral. En el central, perdón. Y a ver. Van de Beek parece que está también cansado. Está jugando bien. No lo quiero cambiar. No me he fijado cuando jugamos el próximo partido. De cara a los descansos. Porque estoy centrado en ganar, tío. Joder. Vamos, Martínez. Saca un buen córner, por favor. Hollam. Hollam. ¡Hollam! Lo estaba hablando. Lo estaba diciendo. Y Hollam mete gol en el 73. A ver. Nos complicamos la vida nosotros mismos. Pero espero que podamos solucionarlo, chicos. Podemos solucionarlo, yo creo. Vamos a ver. Minuto 84. 85. No. Pase el largo. No. Para Niño. Niño. Está Jovic ahí. Está Jovic. Uf. Falla. Falla. Sácala de ahí. Sácala de ahí. Uy, 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 uy. Omar o Asensio. Omar. Es Omar. 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 Golito de Omar. Golito de Omar en el 85 para poner el 3-1 en el marcador. Vamos ahí. Me ha fallado Fran Rubio, tío. Empezó bastante potente metiendo goles. Igual que le pasa a Mayoral. Pero Mayoral al final se desinfló y lo vendí. Básicamente. Se desinfló. Empezó muy bien. Tres goles en dos partidos. Y Omarcito tiene otra oportunidad. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Hat-trick de Omar. Nos ponemos 4-1. ¿Por qué contra los de arriba? ¿Contra los fuertes al final? Bueno, también estábamos más descansados. Pero, joder, chicos. Me da rabia esto. Vale, 4-1. Hat-trick de Omarcito. Vamos a poner música un poquito fiestera. Omarcito ahí súper bien. Metiendo un hat-trick. Claramente es el... Por algo lo quería ahora el Madrid. Por algo lo quería ahora el Madrid. Y el Barça... El Barça empata. El Barça. Vale. La Liga... Todavía no sabemos por qué no ha jugado el Real Madrid. Pero... Ojito, que vamos ya con un pichichi. Asensio se está descolgando un poquito. Pero mientras tanto está dando asistencias. Y Omarcito, jugador del partido. Mejores jugadores Omar y Asensio. Muy bien, muy bien, muy bien. Asensio, mejor del partido. También está ahí peleando. Y vamos a entrenar. Yo creo que no. Porque eran cuatro días. Todavía yo creo que no me da. Para entrenar faltan dos días. Estamos... No sé ni en qué día estamos. A ver... Día 13. Y jugamos el día 20. En el día 15 creo que podemos entrenar. A ver cómo... Quiero ver cómo termina el Madrid. Ya corto el vídeo. ¿No jugó el Madrid? El Atlético de Madrid quiere a Hakimi. En Hakimi me mandó la mierda. No voy a ofrecer 84 millones por Hakimi. Ofrecería por... Lo que os decía. Por Fede Valverde. 100 millones sí que tal. Pero... Quiero conservar ahí el dinerito. Gana el Betis. Gana el Atlético de Madrid al Sevilla. 0-5. ¡Uh! Y 5-2 el Madrid. Nada. Seguimos de segundos. Cosas que suceden. Podemos entrenar. Firma portal. Y... Quiero a Berratti. Berratti yo no lo quiero. Era... Al final renovó, ¿eh? Yo no lo quiero. Y Alexander... No, lo siento. Pero tampoco... Ah, vale. No sé por qué se me ha quitado. Pero yo lo quería. Y... Quería quitar yo. No, se me ha quitado solo. Ya no estaba en cartera. Vamos a darle a entrenar. Y finalizamos esto. ¿Vale? Sí. Vale, vale. Vale, vale, chavales. Sí. Vale, vale. A ver cómo termina este entrenamiento. A ver qué nos aporta, chavales. Bergantino sube a 68. Odental a 84. Y... Wolcott a 84. Está dura la pelea de la delantera, ¿eh? Porque también tengo ya uno en la cantera. No me acuerdo cómo se llama. Que también está ahí. Agustín Martínez también está en 82. Keanu Holland. Marbanake en 82. Hay unos cuantos ahí. Iván Guerrero en el vídeo que vamos a ver va a subir, aunque es extremo. Fran Rubio. Moreno Morata. Julián Moreno. Está en el segundo equipo, que lo voy a cambiar por el otro. Por Wolcott. Y se van a pelear ahí. Wolcott creo que está en 84. Sí, acaba de subir a 84. Voy a poner al otro primero. Vamos a ver el vídeo. Y ahora volvemos. Cinco segunditos de vídeo. Eran más que suficientes para darle a este entrenamiento. Y a ver. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. Rafa Martínez sube. No sé si al final sube el extremo. El que os decía. No. Ángel Marín no sube. No, pero ese creo que no era. Bueno, da igual. Quién ha subido. Vamos a ir dejando. Uh. ¿Fabién ha subido? No, Fabián está estancado en 88. Igual que otro solo en 83. Por un momento me vine arriba. Vale, 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 vale. Bueno, chicos. Pues lo voy a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo.